Bien, en este nuevo video nos encontramos en la estación de trenes de La Plata, ciudad de las Diagonales. Nos reunimos con este grupo de jóvenes que llegaron de Cava y de otras partes del Gran Buenos Aires. Ellos son hijos espirituales de la Escuela de Convivencia con Dios. Hoy vamos a concretar lo que teníamos pendiente. Por eso nuestro recorrido tiene dos secciones bien definidas. Un city tour por el eje fundacional de La Plata, desde los bosques y museos de ciencias naturales, pasando por los edificios y plazas públicas más importantes hasta la imponente catedral. Luego, dirigiéndonos hacia las afueras, fuimos a zonas de quintas y campos a disfrutar del aire puro y pleno. Gracias por ver el video. 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 Si la vida fuera un círculo, en este día queda fuera de él el egoísmo, los intereses mezquinos, lo individual, los criterios y problemas personales. En definitiva, dentro del círculo, dentro del círculo, la donación, el desprendimiento, la alegría y el compartir, la actividad física y la vida al aire libre, la gracia y la amistad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.